Estamos verificando algunos lesionados que pueden haber en alguna clínica, pero en esa valoración estamos en ese momento. La verdad, pero la protesta era pacífica hasta aquí, iguales no, iguales no, iguales no. Continuamos con la doctora. Mire, no, es que le digo una cuestión, una sola cosa le voy a decir. La protesta es pacífica cuando no se obstruyen vías, cuando no se asesinan policías sobre las vías, cuando no se alteran los derechos de otras personas. Entonces, cuando estaba todo el puerto parado, no había movilidad, entonces eso no es una protesta pacífica. Luego, la policía y la fuerza pública están para garantizar los derechos de otras personas. La movilidad tiene que darse. Dijeron en la protesta que iban a dar unos puntos de encuentro.